Miren, los hombres como yo que tenemos varios siglos en el planeta, no podemos usar cualquier suéter. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a su canal de Estilocracia. Y quiero platicarles un poco acerca de los suéteres propios para los hombres que tienen ya más de 40 años de edad. A ver qué les parece, porque no cualquier suéter nos queda cuando ya tenemos más de 40 años de edad. ¿Qué tal, estilócratas? Bienvenidos a Estilocracia. Cada etapa de la vida tiene su encanto y su propio estilo. La moda y el buen vestir es para todos. A muchos hombres la madurez les sienta muy bien. Les aporta un atractivo que la juventud no ofrece. Por este motivo, el video está enfocado a hombres de 40 años que buscan comodidad, abrigo y estilo para este otoño. Estilocracia, te aconseja usar este tipo de suéteres. Estos son los suéteres que todo hombre a sus 40 o más necesita en su armario para estas épocas de otoño e invierno. Suéter tipo jersey. Un clásico entre la moda masculina de toda edad. Son ligeros y elegantes. En cualquier tipo de cuerpo se ven excelente. Usa este suéter en colores neutros y siempre contrastando con el pantalón que debe ser en tonos oscuros. Suéter tejido con cierre. Ideales para un delicioso viento otoñal. Te cubren del fresco y son fáciles de poner o quitar por el cierre. Se ven fantásticos con una chamarra larga encima y unos pantalones oscuros. Que el material sea de lana o de estambre y de colores oscuros u opacos. Suéter tejido de cuello alto. Suéter casual, cálido y elegante. Escoge este tipo de suéteres en colores neutros, suaves como el gris cenizo, color arena, beige o paja. Son ideales para usar con un saco o blazer de tono oscuro. Suéter nórdico con capucha. Suéter nórdico con estampados con capucha. Son perfectos para el frío. Busca que los estampados solo sean en una parte del suéter y que sea de color neutro. Suéter cardigan de punto delgado. Un cardigan tipo chaqueta, por el cierre y por el punto delgado de la tela, hacen que este suéter sea el más persuasivo de la lista. Siempre de colores neutro como el beige, vino o grises, quedarán increíbles con unos pantalones de mezclilla o unos pantalones de vestir. Esto es todo por ahora. Un suéter es una de las mejores prendas que puedes tener en tu guardarropa. Comenta este video y compártelo. Suscríbete y síguenos en Facebook e Instagram para más contenido. Hasta la próxima, estilócratas. Si les pareció bien el contenido, ayúdenos a difundirlo con sus amigos y por lo pronto les agradezco muchísimo su atención y les pido que nos veamos en la próxima. Muchas gracias.